muy buenas che soy alejandro martínez note y este es mi canal de youtube quiero anunciarles antes que nada que este vídeo como los de últimamente tiene varias partes que están español y otras que están en inglés así que les voy a explicar cómo tienen que hacer para poder ponerle subtítulos hi guys my name is alejandro martínez note and this is my youtube channel in this channel you have subtitles in spanish and in english if you like put your subtitles now es muy sencillo le dan a la ruedita o al engranaje como quieran ustedes llamarlo ahí le dan a subtítulos y eligen inglés o español y 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 bueno acá estoy con el responsable de que esté acá vos fuiste el inventor de esto de que venga coma arroz con curry y que así va a bajar de peso que me prenda lo del kite y bueno acá estoy tratando de hacer un poco de kite a ver todo esto salió porque siempre hemos visto a nuestros clientes nuestros clientes siempre siempre que vienen simplemente haciendo la 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 dieta normal que es comer arroz con curry un desayuno así un poco con huevos fritos tal fruta todo muy variado mucha fruta mucha verdura después para comer arroz con curry después por la noche siempre o pescado fresco o algún curry también con pollo o sea es todo muy fresco son super natural nada de embajado correcto entonces solamente con haciendo kite y comiendo normal aquí la gente baja muy bien de peso ya lo hemos visto siempre entonces se me ocurrió esa idea cabanitas del margarita lagon esta es la mía acá me voy a quedar en la villa 1 ya estoy descansando en mi habitación mañana es mi primera clase de kitesurfing creo que va a ser un día importante y duro nunca en mi vida hice ni monopatín ni skate ni patiné no hice esquí no tengo ni idea de cómo poner el cuerpo ni de qué es lo que me van a enseñar no maneje nunca obviamente un paracaídas así que bueno va a ser todo un desafío además voy a cambiar mi estilo de vida voy a dejar de fumar voy a dejar de comer todo aquello que me hace engordar voy a hacer una vida healthy saludable así que vamos a ver qué es lo que pasa en estos 30 días y lo voy a compartir con ustedes algo ya habrán estado viendo en instagram y lo voy a dejar en destacadas para que lo puedan ustedes también ver ahora lo van a poder ver acá en estas pantallitas pero bueno lo pueden visitar en mi perfil y también en tik tok voy a estar subiendo algunas cositas con un tinte un poco más de comedia más divertido ya saben que ahí bueno me gusta hacer un poco más el tonto el payaso así que también se los voy a compartir saben que en todas las redes sociales me encuentran con martínez noto así que bueno no me extiendo más vamos a ello no 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 soy doblemente afortunado porque voy a aprender kitesurf en la laguna de calpitia un reconocido spot en todo el mundo para principiantes como yo y además lo voy a hacer en la escuela margarita kate school que como y que o center me va a poder certificar las clases que yo voy a hacer esta sería para la derecha a 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 la derecha hacer peligro así vale todavía vamos al agua perecho que Bueno, reporte de jornada, con mucho viento, me acaba de decir mi instructor que he superado sus expectativas. Todo esto fintado. Alejandro lo está haciendo bien, la verdad, está haciendo lo que le he dicho, que es poner potencia con la Cometa. Alejandro necesita mucha potencia para poder levantarlo. Strong win, strong win, good win today. Nice. Estoy acá con el responsable de que me subo arriba de la tabla. Bueno, a ver, Alejandro para ser el primer día no está mal, la verdad. Se vi con un buen control de Cometa, la barra la controlaba así, en derecha, izquierda. Estoy tan fuera de control hoy. Poco a poco, voy contigo, ¿vale? Así corrijo los movimientos que ha gastado. Vuelo a las doce primero. Un poco más. Venga, va. El viento me lleva a un extremo de la laguna, y luego hay que subir en contra del viento para volver al punto de partida. ¡Oh, qué bonito! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Vale, venga, suba! Pues nada, voy a subir yo la cubierta para arriba, ¿vale? Y creo que lo hagas con una mano, no sé si la ligeras. Así volve al superman varias veces, ¿ve? Ya te vi, ya. ¡Vamos, Alejandro! ¡A tope ahí! ¡Dale, dale! ¡Métele, métele, métele! ¡Alejandro, se me está yendo! Se me está yendo muy lejos y va a acabar al final de la laguna. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te sientes? Preparado, preparado. El viento sí que vamos a salir a esa tercera día de kitesurf en Carpichilla. ¿Eh? 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 ¿Estás preparado y motivado? Preparado y motivado. ¡Equilíbrate primero! ¡Equilíbrate! ¡Equilíbrate! ¡Vete a las doce! ¡Equilíbrate! Vale, vea, continúa con los ocho. Ahora no estás equilibrado. ¡Equilíbrate! 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 ¡Vete a las doce otra vez! ¡Equilíbrate! ¡Vamos! ¡Vamos campeón! Bueno, ¿qué tal fue? Bien, 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 bien. Ahora la primera parte cumplida. ¡Vamos! ¡Vamos a las doce otra vez! ¡Vamos a las doce otra vez! ¡Vamos a las doce otra vez! ¡Vamos, a las doce otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos a las doce otra vez! Este día llegamos para la hora de la comida. y no solamente nosotros comemos debajo de la palapa de la escuela de kitesurf, sino también los amigos de la playa, como los perros y hasta los burros de manar, una especie típica de la región. ¡Que te me escapas! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Que te me escapas! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos! Estoy con Alejandro en el body drag y la verdad es que lo está haciendo muy bien, ya tiene la tabla. Hace bien los ocho, solo nos falta un poquito más de viento. ¡Vamos, Alejandro! ¡Ahí! ¡Vale ahí! A ver, ha sido un día bueno, Alejandro lo ha hecho bien, cada día va progresando poquito a poco. Esto requiere horas, requiere práctica, pero bueno, veo a Alejandro muy bien, la verdad. Como he comentado antes, ha sido un día con muy poco viento. Y esperemos que mañana haga más viento, le va a ser mucho más fácil a Alejandro. Quise trabajar hoy, ¿eh? ¿Qué tal estuvo? Difícil hoy, pero bueno, contento. Esto es súper duro. No sé si estoy preparado para tanto deporte, tanto sacrificio. Está costando. Está costando demasiado. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Gracias. ¿Cómo estás? Bien, 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 voy a la laguna. ¡Muy bien! ¿Y tú? Me, también. Voy a kitesurfing hoy, porque simplemente lo amo. Es liberar tu mente, la velocidad y la ampliación del agua. Y, ¿sabes, cuando el viento te pide, tienes este juego interactivo con el viento? Es increíble. Lo amo. Deberías hacerlo. Sí, 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 sí. Ok, ¡vamos! Sí, claro. Es difícil que llegue a ser tan bueno como ellos. Pero de lo que sí estoy seguro es de que te cargan las pilas y te llenan de energías para sacar lo mejor de vos. Perfecto. Y tomé este helvete. Excelente. Gracias. Bienvenido. ¿Qué piensas sobre el viento, el viento de agua? Creo que vas a hacer el viento de agua. Estoy muy seguro que va a funcionar. ¡Vamos a hacerlo, Alejandro! ¡Hola! ¡Selamat petang! Estamos en Sri Lanka ahora. Con nuestro amigo Alejandro. Él ahora puede ir a la viento de kitesurfing. Él puede ir a la viento de agua. ¡Vamos a la viento de agua! Alejandro, hoy es el día. Hoy te vas a posar la mula tabla y vas a andar capa allí y capa allá. Bueno, a ver, Alejandro. Water Star. ¿Lo vas a lograr? Vamos. Si lo vas a lograr, lo tenés, ¿viste? Pero a huevo lo tenés. Lo tenés a huevo. Te vas a poner de pie. Te vas a poner de pie. Vas a ir. Y si no, te voy a ir a agarrar de las pelotas y te voy a traer para atrás. ¿Entendés lo que te digo? Te vas a poner de pie. Sí o sí, loco. Sí o sí. Que la va a agarrar de las pelotas. Yo que soy el instructor. Se va a poner de pie. Se va a poner de pie porque si no, no agarro los huevos. No nos metas presión. Bastante ya que al estarlo con los suyos. Que no nos metes presión. ¡No hagas boludeces! Que no metes presión a mi espia. Se va a poner de pie. ¡No hagas boludeces! Para los más ansiosos, la historia completa resumida ya la pueden visitar en las historias destacadas de mi Instagram. Y los que quieran ver la historia completa deberán esperar la segunda parte de este video en mi canal de YouTube. Para enterarse cuando sale, recuerden activar la campanita. ¿Te gustó mi video? Entonces no te olvides de suscribirte. Y clickear en la campanita para enterarte de los nuevos videos antes que nadie. Como siempre les digo, nos vemos en el camino que hay mucho mundo que recorrer. suscríbete. Gracias por ver el video.